Así quedó el vehículo de servicio público tipo taxi de placas UAR752, tras sufrir una falla eléctrica en el kilómetro 29 de la vía Mamonal. El auto, que era conducido por Dewin Pérez de Ávila, comenzó a chispear lo que produjo la explosión del tanque del gas, ocasionando de esta manera el rodamiento del vehículo que impactó contra una volqueta Chevrolet de placas OUF-166, que se encontraba estacionada en el lugar y transportaba escombros. Según las autoridades, ninguno de los dos conductores de los vehículos salieron lesionados. Gracias a la colaboración de la comunidad, la Policía Metropolitana logró dar captura a dos sujetos señalados de hurto en diferentes modalidades y tráfico de estupefacientes en la invasión La Paz y sectores aledaños. Uno de los capturados fue identificado como Haider Andrés Cantillo Castillo, de 24 años, más conocido como el cacique natural del corregimiento de mates. A este sujeto le hallaron una pistola semiautomática calibre 7.65 milímetros, marca Browming, junto a un proveedor y cuatro proyectiles. El segundo capturado fue identificado como Yair Daniel López Martelo, de 22 años, más conocido en el bajo mundo como el soldado, a quienes las autoridades le encontraron en su poder 23 bolsas de marihuana para un total de 118 gramos. Los individuos fueron dejados a disposición de la Fiscalía por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, y a las esperas de las audiencias preliminares. En el marco del proyecto Vigías de la Seguridad y como apoyo a las actividades de investigación criminal y labores de vigilancia y monitoreo, la Policía Metropolitana de Cartagena llevó a cabo una prueba de la ubicación de las cámaras de seguridad que están instalando en la ciudad. La reunión se realizó con la presencia de la Federación Nacional de Municipios, Distriseguridad y la Alcaldía Distrital, quienes con base a un diagnóstico de seguridad implementado, determinaron las zonas de mayor índice delictivo de la ciudad. Se espera que con la ubicación estratégica de estas cámaras, las bandas delincuenciales y criminales de la heroica puedan ser desarticuladas en su totalidad, devolviéndole la confianza y tranquilidad a los habitantes.